Hoy en Roles vamos a estar donde un amigo muy conocido que nos va a enseñar un poco acerca de su trabajo. Hola. ¿Tienes qué? Está muy ocupadito. Bueno, estamos acá con Tato que nos va a contar más acerca de él y sobre su trabajo. Entonces, Tato, para los que no lo conocen. Bueno, mi nombre es Edín, más bien conocido como Tato. Bueno, cuéntenos cómo ha sido la trayectoria que ha tenido en el municipio y fuera de él. Bueno, yo aproximadamente llevo tres años trabajando en el municipio y fuera de él, pero aprendiendo. ¿Dónde aprendió las técnicas? ¿Dónde aprendió a tatuar? Bueno, yo hace aproximadamente cuatro años me hice mi primer tatuaje y desde eso me llamó totalmente la atención lo que son los tatuajes. Desde eso, para mí fue algo brutalísimo. ¿Cómo ha sido la acogida que han tenido los tatuajes acá en el municipio? Bueno, en el municipio los jóvenes tienen muy buena acogida para los tatuajes porque es una forma en la que ellos expresan. Bueno, ellos lo toman como arte, ¿sí me entiendes? O sea, no lo ven tanto como moda, sino como arte. ¿Tatúa solamente acá en el pueblo o va a otros municipios a tatuar también? Bueno, la verdad, en el municipio de Siongó no es donde yo más tatúo. Pues porque acá tengo mi estudio y poco a poco lo estoy modificando y me siento más cómodo. Pero claro, yo también tatúo en otras partes fuera del municipio. Entonces, ¿qué tal si nos muestra un poquito acerca del trabajo y nos puede mostrar cómo hacer los tatuajes? De una, vamos. Vamos a empezar entonces con la elaboración del tatuaje y Tato nos va a mostrar los implementos que utiliza para hacer los tatuajes. Bueno, primero que son y tambores. Fuente. Máquina. Las agujas, boquilla, plantilla y ya pues los implementos de limpieza. Hay varios tipos de máquinas, la rotativa y la de bobinas. ¿Qué es eso? Y cuando hablamos de agujas, ¿cómo sabes cuál escogerse con el tatuaje? Por decir, ella se va a hacer estas alitas, entonces, ¿por qué escoges algo? Según el tamaño, las agujas vienen por tamaño, una referencia, fecha de vencimiento, saque, que todo es con salas de la ley. Entonces, un tato más grande y el tatuaje más agujita tiene. Sí, exacto. Si el tatuaje tiene de relleno, debe ser una aguja más grande. Si tiene sombra, debe ser más grande. Líneas más gruesas, más ancho. Líneas más gruesas, más gruesas. Líneas más gruesas, más gruesas. Líneas más gruesas, más gruesas. Líneas 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 más gruesas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.